Hoy estamos aquí para anunciar que desde el área de cultura vamos a llevar a cabo un concierto en solidaridad con el pueblo cubano. Anuncio un poquito que el concierto va a ser de Pilar Bollero y será un concierto de copla y flamenco en clave de jazz. Este concierto se llevará a cabo el 11 de diciembre a las once y media en el Teatro Cervantes y contará con una entrada de cinco euros. Todo lo recaudado irá a paliar los daños que sabéis que ha provocado el huracán Ian en Cuba. La asociación, en este caso encargada de recaudar esos fondos con los que este ayuntamiento ha colaborado. La asociación de amistad con Cuba, Indio Naborí, que ahora también pasará Selina a explicarnos un poco más en qué consiste este concierto y el total de esa recaudación, como decimos, será para este huracán y los daños que ha provocado en muchísimas estructuras en el pueblo de Cuba. Me gustaría también decir los sitios o las zonas donde se van a vender las entradas. Como sabéis, las entradas se venderán en musical y también en la taquilla Cervantes dos horas antes de este concierto, que como será el día 11 de diciembre a las once y media, pues unas dos horitas antes ya se podrán comprar las entradas en taquilla. También quería empezar desde la asociación agradeciendo la disponibilidad de este ayuntamiento, del alcalde Javier Palacios, por su disposición cuando le solicitamos una entrevista a la asociación con la representante del Gobierno provincial de la provincia de Ciego de Ávila, que como sabéis tiene Linares un hermanamiento con una ciudad de esa provincia, con Chambas, la atención con que nos recibió y también agradecer a la concejala de Cultura, a Seila Carmona, su disponibilidad también cuando le hicimos la propuesta de hacer algún tipo de actividad, un acto para recaudar fondos por la situación creada en Cuba, concretamente en la provincia de Pinar del Río, por los daños que ha causado el huracán Ian, como ha referido ella cuando ha intervenido. Ha habido un desastre natural por los daños ocasionados por el huracán, pero ya sabéis que en Cuba se multiplica cualquier cosa, aunque sea un desastre natural, afecta mucho más que a otros países por las razones de que Cuba sufre un bloqueo, puesto por los Estados Unidos, por el gobierno estadounidense a este país, un bloqueo económico, comercial y financiero que acrecienta siempre cualquier circunstancia que ocurra en el país, como en este caso que es un desastre natural. El objetivo de la asociación de amistad con Cuba, Indio Naborí, es paliar esas situaciones que se dan por motivos del bloqueo, ayudar a que los daños sean menores y a poder mejorar la situación. Entonces, vamos, como ha dicho la concejala Seila, vamos a recaudar esos fondos en el concierto para enviarlos a la provincia de Pinar del Río para los daños que ha ocasionado el huracán. Tenemos confirmada la asistencia de la Cónsul General para Andalucía y Extremadura, que se llama Irelia López, la Cónsul de Cuba, que viene a apoyarnos en el concierto. También agradecerle su disposición, porque siempre que contamos con ella, siempre que le pedimos que esté presente o que nos eche unas manos, siempre contamos con su presencia. Y quiero hacer también mención, aunque ya lo ha dicho Seila, pero repetir que el concierto es el domingo 11 a las once y media en el Teatro Cervantes y que las entradas se venden en Linares, en Musical Linares y dos horas antes en la taquilla, el mismo día en la taquilla del Cervantes. También que la artista que contamos con ella, que viene una artista española, que tiene muchos lazos de unión con Cuba y su compromiso también con la amistad con Cuba es muy importante. Además de cantante, es presentadora y profesora especialista en Copla. Cuenta con el premio Cuba Disco 2022, mejor disco internacional. Y contamos con ella, como digo, en ese espectáculo que se llama Copla y flamenco en clave de jazz. Por último, agradecemos la solidaridad que ya está mostrando la ciudadanía linarense con la compra de entradas. Hacemos un llamamiento desde aquí a que lo tengan en cuenta, porque, bueno, pues para ayudar al pueblo cubano, un país hermano que despierta nuestra solidaridad y nuestra amistad en muchas ocasiones. Y pues invitar a que, además de ayudar y solidarizarse con el pueblo de Cuba, pues van a disfrutar de un espectáculo de calidad. Y nada más. Muchas gracias. 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 Gracias.